Tweet, mayor que, mayor que Ortega dice que sigue pendiente la reforma a Linsnota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Ortega dice que sigue pendiente la reforma a Linss discurso. El presidente califica de, malvados, a los protestantes y en ningún momento se refiere al diálogo nacional. El presidente Daniel Ortega Saavedra dijo este miércoles que aún está pendiente hacer una reforma al sistema de seguridad social, el tema que originó las protestas ciudadanas el pasado 18 de abril y ocasionó una crisis sociopolítica que ha dejado más de 300 muertes y cientos de presos políticos. Tenemos pendiente todavía la reforma de la seguridad social, ellos quieren que desaparezca y que los trabajadores se queden sin eso, expresó Ortega en su discurso de conmemoración del 40 aniversario del asalto al Palacio Nacional. Fotos, el pasado 15 de abril, el gobierno, a través de una resolución administrativa del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, aumentó el aporte de los trabajadores para su jubilación y la cuota de los empleadores, además de una deducción del 5% a las pensiones que cada jubilado estaba recibiendo. Sabían que era necesario, es necesario hacer reforma en la seguridad social que ellos habían quebrado, nos entregaron una seguridad social quebrada en 2007. Cuando se aprueban unas reformas, en lugar de hacer protestas pacíficas, hicieron un levantamiento criminal armado en contra del pueblo, en contra de las instituciones del Estado, dijo Ortega en su discurso. Recorte presupuestario, querían desbaratar la economía, pero ahora se molestan porque ellos quisieran que ustedes estuvieran encerrados en sus casas, temblando y ellos cazándolos, buscando cómo asesinarlos, expresó Ortega a sus simpatizantes y empleados públicos que marcharon hasta la rotonda Hugo Chávez, donde el mandatario ha dado sus últimos discursos. Ahora, por culpa de los malvados, no se les puede llamar de otra manera, hemos tenido que recortar el presupuesto, general de la República, por culpa de los malvados han quedado muchos hermanos sin empleo. Son sembradores de destrucción, hasta el 18 de abril, 11 años en paz, en estabilidad y no se aguantaron, añadió. Cuando se refirió a la, ruta, que el país debe seguir para recuperarse de la crisis, Ortega no mencionó el tema del diálogo nacional, que inició el 16 de mayo y se encuentra interrumpido desde el pasado 25 de junio. La ruta, para que Nicaragua se siga recuperando, es seguir luchando por la paz. Estamos en un proceso de recuperación, gracias a Dios, hemos tenido que pagar los costos de la destrucción. Tenemos un proceso de recuperación en el campo del turismo, pero todavía no tenemos la cantidad de turistas ingresando, al país que para esta fecha se registraban en años pasados, dijo el presidente. Con paz, con seguridad, estabilidad, las actividades productivas se están levantando, en primer lugar los campesinos, a pesar del daño provocado, a pesar de que los bancos no están entregando el crédito como lo entregaban en otros momentos, siguen produciendo para poder exportar, agregó. Las zonas francas, después que las asaltaron, ya han recuperado y han logrado generar un poco más de empleo del que había antes de esta ola tenebrosa de destrucción. Vemos a las familias nicaragüenses con toda bravura, han instalado pequeños y medianos negocios y también grandes negocios, debemos confiar, en primer lugar, en nuestra propia fuerza, capacidades, confiando en Dios que vamos a salir adelante y vamos a recuperar los niveles que teníamos de crecimiento antes de este desastre, enfatizó.